Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Cuidado porque está el mundo. ¡Vaca! ¡El balón está en la red! ¡Es un brazo! Impresionante disparo, imparable. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos, no lo pensó, fue el espectacular. ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! ¡Correa! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Último recurso defensivo, pero con eso basta! ¡Junior anotó en los primeros instantes y estamos 1 a 0! ¡Esto será saque lateral! ¡Moreno! ¡Milagrosamente le llega peligro! ¡Reacciona con una tremenda atajada! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡Se come la atajada y bueno! ¡La verdad es que el intento valió la pena! ¡Le pega portería! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Lo lograron! ¡Están de nuevo encantados! ¡Gracias! Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Bienvenido el empate muchachos Ahora irán por otro gol o van a dedicarse a defender este partido Y va para adelante Busca colar Y ahí va una pelota larga La patea hacia adelante No hay mucho apoyo por aquí Y la juega a la derecha Tiro de esquina para Once Caldas No, no logró obtener la distancia que quería Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Ya recupera Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia que está evolucionando Y devuelven la pelota al centro Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va uno a uno Uno a uno hasta el momento Se ve que en el segundo tiempo llegarán más goles Ya estamos en marcha en la segunda mitad ¿Con quién hará la jugada? La ha recuperado Salió y es aquel lateral Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Eugenio menos La patea hacia una zona segura Rodríguez Tiene el chance clarísimo La mueve a su derecha Centro al área Tiene mucho espacio por delante Va a disparar Una cajada sobresaliente Sató un disparo caliente y el arquero lo empleó Y devuelven la pelota al centro Pases muy bien logrados ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? La mete por ahí ¡La mete! El balón va hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Intenta filtrar La pasa por ahí ¡Vaca! ¡Toma la chamba! ¡Toma la chamba! ¡Qué brazo! ¿Este gol será el decisivo? Eso fue una precisión absoluta Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Y aquí está muy bien ¡Toma la chamba! ¡Toma la chamba! ¡Toma la chamba! ¡Toma la chamba! Están arriba del marcador por un tanto Insistieron, insistieron Y obtuvieron recompensa Ahora deben cuidar Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados o mandar el centro al área Rodríguez Impacta al arco Junior Marcar tan temprano y de esta forma Siempre ayuda a controlar las circunstancias adversas Que se puedan manifestar durante el partido Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del DG3F este que tengo al lado El señor García y Martin Olli Gracias por su preferencia Agradecemos a nuestro experto en el Dr. García Un privilegio trabajar contigo mi Cristian Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video